bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno hace unos días vieron un vídeo que nos fuimos a comer tamales a tamalería las teguanas allá en tecama centro pero que creen estamos en otra sucursal y vamos a ver si están igual de buenos tú qué crees vamos a ver vamos a entrar a desayunar unos tamales con este frío que es el día de hoy y bueno pues ya llegó la hora de pedir aquí estamos con mi amiga rosario rosario que tiene eso pues mira tenemos tamalitos de verde de rajas de mole de dulce de guajillo y para tomar tenemos atolito de chocolatito arrocito y rompope cualquiera que pidan está riquísimo garantizado la verdad es que venía por uno de rompope pero a mí me encanta el de arroz con leche entonces voy a pedir arroz con leche ahora voy a pedir rompope y de tamal tengo verde rajitas mole dulce y guajillo el mole es de oaxaca es de oaxaca todo nuestro producto es 100% oaxaca mole yo pido mole yo quiero perfecto tienen el tortito solito el del tomole en tortita y rajita solito perfecto la verdad que está muy padre todo porque tiene así como la temática de juana de hecho las chicas vienen vestidas así como con sus florecitas en la casa muy lindas de verdad tienen así ese traje de teguana mira que tiene otra pintura bueno así es como un venecia no es venecia que rico se ve en seguida les traigo sus atolitos gracias ya llegó el atole de pediste arroz y rompope en vez de rompope mira nada más ahí está muy buen provecho gracias adelante y bueno ya estamos tomándonos nuestros tamales de mole oaxacaño el suyo de y me es de rajas y te doy un pedazote de queso que está bien bueno es el atole es de rompope y bueno hablando de tamales quiero contarles que ya se nos trae recuerdos hace hace como un montón de años en aquellos días la primera vez que salí en una película en esas del cine mexicano de las cocholatas rafael inclan y este alfonso sabayos quién más andaba en esas épocas el tuntún bueno este gordito pues ese gordito se hicieron bueno mi primera actuación en el cine fue pidiendo un tamal les dejo en la pantalla buenos días teresita que de plano le caigo mal digamos que no quisiera tener problemas con sus admiradoras pero cuáles admiradoras teresita si yo no tengo compromisos soy más libre que un pajarito pues ese pajarito ya encontró su faulita morenazo cómo está muy bien doña pelos no va a querer su atolito y su tamalito bueno pues echen uno de verde y uno de chocolatito sí sí como no chorita pero no traigo dinero ay tú no te preocupes si ya sabes que aquí no pagas con dinero creo que voy a tener que pagar con carnet bitle y para bitlito habrá algo también tenemos también tenemos si yo también tengo perrito bueno pues esto yo un tamal me trae recuerdos de mis dotes estriónicos bueno los que el pirurri sígate está terminando mucho la cámara bueno ya les conté que fue mi primera actuación en el cine fue comiendo un tamal y bueno hoy estamos probando estos de las peguanas la verdad es que están muy buenos es y si son como muy recomendables esto es lo más delicioso lo que más me gusta miren hasta el fondo se queda el arrocito con leche miren para que prueben nuestros otros sabores de atolito el chocolatito pareciera mezcalito pero es atolito jajaja si no para unos shot estos miren está bonito se lo cambio porque yo no he probado el de rompope y yo voy a probar el chocolate salud es una clientecita que va saliendo y vamos a preguntarle que le parecen los tamales están riquísimos los tamales si no nos dijeron hay hay un puesto de tamales muy bueno y por eso venimos a probarlo muchas gracias andy por darnos tu opinión y bueno pues a recomendar y venimos a desayunar los tamales aquí espérate que no se vayan mira lo que le regalan los chicos de las peguanas muchas gracias un obsequio de parte de las chicas de las peguanas gracias bueno amigos ya terminamos de comernos esos tamales pero no nos vamos a ir sin que nos cuenten todo sobre este lugar miren nada más por ahí por ahí está llegando algo a ver cuéntanos ay pues es un obsequio para ustedes por agradecimiento y para sus seguidores ah mira seguidores seguidores vean a los que no comentan no les vamos a dar nada jajaja es un pequeño presente ah que bonito quien comparte este video o venga acá y nos presuma su foto de que vino con las teguanas les vamos a regalar uno de estos obsequios que nos están dando por aquí ahí está la plumita así es nos queda cerca pues es ojo de agua exacto bueno cuéntanos donde estamos ubicados estamos en avenida candelaria en la esquina del telmex allá está el telmex vean no se me pierdan mi nombre es rosario me llaman chayito cuando gusten aquí los vamos a atender siéntanse los horarios los horarios son de 7 de la mañana a 12 del día y bueno cuantos años lleva este local abierto dos años aquí llevamos dos años en este local ah muy bien los invito por favor vengan a conocernos darnos ese placer de venir a consentirlos que se sientan con esa tradición que tenemos de Oaxaca eso bueno pues ya nos vamos vamos a despedir el video recuerden suscribirse manita arriba en facebook los encontramos como tamalería las teguanas síganos por favor y también tengo que hacer a ver cuéntanos que es ese barrito negro es para ustedes es lo tradicional de Oaxaca que bonito agradecerles sus preferencias muchas gracias muchas gracias y sus claro que sí sus tacitas también de las teguanas vean para mi café tiene una teguanita aquí así es que bonita enséñasela a la gente aquí bueno pues muchas gracias por habernos invitado nos vemos en el siguiente video recuerden suscribirse manita arriba compartir y como dice el bebé hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima